Sí, sí señora, estamos realizando una socialización, este es un programa que venimos realizando desde el año pasado 2016 donde vamos a cada uno de los colegios de las instituciones educativas del municipio y llevamos un poco de muestras, tanto de artísticas como deportivas, las cuales las hacen los mismos docentes de las escuelas tanto culturales como deportivas y la idea es que los muchachos se motiven, que vean qué es lo que pueden aprender desde cada uno de los procesos de formación y así mismo que se llenen las escuelas, se llenen las inscripciones con estos muchachos sabemos que hay mucha población que llega nueva al municipio, que empieza a estudiar nuevos en los colegios y así como hay muchachos que no hacen parte de las escuelas de formación, nos permite este evento llegar a ellos darles a conocer un poco de lo que se hace en cada uno de los procesos y así mismo para que ellos hagan parte de ellos y así mismo para que cada uno de ellos haga parte de cada una de las escuelas de formación tanto artísticas como culturales y deportivas de la oferta 2018 del municipio de El Rosal ¿Qué escuelas estuvieron hoy dando muestras aquí en el colegio Liceo? Estamos haciendo el recorrido por todos los colegios el día de hoy arrancamos con una muestra de teatro, tenemos una muestra de fútbol americano tenemos una muestra de la escuela de boxeo del municipio tenemos una muestra también de los profesores de música, tanto de la escuela de cuerdas como la escuela de banda sinfónica donde hacen una fusión y hacen una muestra musical para los muchachos una muestra también de la escuela de danza folclórica y pues aparte de eso les damos la información de cada una de las escuelas tanto artísticas como culturales y deportivas en oferta para este año ¿Hasta cuándo va esta socialización? Esta socialización la estamos realizando esta semana realmente son dos días que utilizamos para darle la vuelta a los colegios son aproximadamente ocho colegios con sus sedes, tanto públicos como privados y lógicamente utilizamos esta semana ya que ya todos los colegios están en su calendario escolar y estamos nosotros también en arranque, pleno arranque de los procesos de escuelas de formación del municipio ¿Los colegios de las veredas también van a contar con esta visita? No, los colegios, las escuelas rurales, digamos que la parte de Campo Alegre el colegio de bachillerato de la zona rural de Campo Alegre que es centro poblado si cuenta con esta socialización las que no visitamos en esta socialización son la parte de escuelas rurales ya que con ellos tenemos un apoyo en educación física en modalidades deportivas va una escuela de modalidad deportiva a cada una de estas escuelas rurales aparte de eso tenemos el apoyo de la escuela de danza donde tenemos una maestra especialmente para las escuelas rurales que va una hora y treinta minutos a cada escuela rural durante la semana y tenemos el apoyo de las escuelas artísticas donde una escuela o una modalidad va a cada una de las escuelas rurales también a cada una de estas escuelas rurales Gracias.